Carlos Fernando Forero, Caféfo, el fiscal de la información. Hola, buenas noches, un abrazo para todos. Muy preocupado, ¿sabes? Muy preocupado. Muy, muy preocupado. Porque son tres fechas sin ganar, tres derrotas de manera consecutiva, de local, de visitante, de local y de visitante. Pero me voy encontrando con la tranquilidad. Primero, porque a usted técnico, Rafael Dudamel, obviamente no hay ninguna excusa y no se puede excusar en nada lo que está pasando. No, no, no hay ninguna excusa. El grupo está golpeado por la derrota. Reconocemos que Medellín, desde la parte actitudinal, ni qué decir desde lo futbolístico, ha sido justo ganador. Y como tú bien lo has dicho, hace un poco más de un mes, la mayoría de este grupo salió campeones. Entonces, hoy lo que más debemos intentar recuperar es esa sencillez, ese sacrificio, ese hambre de triunfo que nos despierte, que nos despierte las ganas de volver a ganar. Hoy no hemos competido. Y él la tiene clara porque sabe que le han desmantelado el equipo, el equipo se le ha desmantelado y no le han traído jugadores. Y yo no voy a preocuparme tanto por la derrota de hoy, porque si algo sabe Dudamel es salir de donde está. Y si ustedes miran la tabla, hoy el Deportivo Cali está de último. ¿No es cierto? Si ustedes miran las tres fechas de la tabla de posición, el Cali está de último. Ni quien está de 16, está de último. Y si algo sabe Dudamel es que cogió al equipo del Deportivo Cali cuando llegó de una campaña terrible que llevaban a Alfredito de la Fe y lo remontó en todo del puesto 16 hasta llegar a ser campeón. O sea que él de esto sabe. Pero vienen también preguntas que hace la gente en la calle para Dudamel en la rueda de prensa. Y una de ellas es ¿él cree en los canteranos? ¿Esta es la salida de los canteranos con él, con lo que debe pasar? ¿Pero acaso se necesita lo que él tuvo el semestre pasado en los últimos meses cuando llegó y logró ganar Cali campeón? Que es que los jugadores de recorrido le aporten. ¿Qué dice Dudamel? Claro, claro que creo en los canteranos. Por supuesto que sí. Lo hemos hecho desde el torneo pasado. Pero la estabilidad, el equilibrio, las responsabilidades siempre van sustentadas en los más grandes. Y hoy esa columna vertebral, hoy esa base que como en el torneo pasado, los de Amores, los Menose, los Valencia, Colorado, Preciado, nos sostenían el equipo, eran los que marcaban el camino con el ejemplo, hoy no están. Hoy llega el de Amores, que tiene que volver de la selección, el Guillermo Burdizo, estamos allí otra vez con nuevamente ahora Leighton. Entonces se va reconstruyendo el equipo y ciertamente hay que saber que esto tiene sus lapsos en los que el equipo vaya otra vez consolidándose. No tenemos tiempo para lamentarnos. La única forma que yo conozco para salir de estas circunstancias, de estas situaciones, es a base de trabajo. Bueno, pero yo creo que él tiene una razón ahí. Lo importante es que él sea consciente de la situación. O sea, destruir al Deportivo Cali en estos momentos es muy fácil. Incluso cualquiera que sea un hincha de esos de resultados, este sería el momento para llegar y destruirlo. Pero tendría que no tener nada acá y nada acá tampoco, en el corazón. Porque el Deportivo Cali nos acaba de dar un título el 22 de diciembre del año anterior. Pero viene una pregunta que es vital. para la rueda de prensa y que la va a responder brevemente Rafael Dudamel. Y aquello de y aquello de y la jerarquía y todo que eso tiene que pensar y esta nómina no la tiene. No se ha reencontrado con eso. Dudamel. Eso no depende de la táctica, de la física, de la técnica, eso depende de el carácter individual. Eso es lo que quiero recuperar. Eso es lo que quiero recuperar. Que el equipo otra vez salga desde el alma, le salga desde el alma a ese espíritu ganador. Más claro no lo canta nadie definitivamente. Ahí está, ahí está. Él tiene bien clara la situación. Yo creo que hay que esperar. ¿Qué más hacemos? Tengo que esperar. Como siempre contra el Pereira cuadramos caja porque los dos partidos anteriores se ganaron muy difícilmente pero se le ganaron al Pereira. Y el Pereira es el partido que nos viene a mitad de semana exactamente. Pero bueno, jugadores, lo que falta, lo que tiene, el remate de la rueda de prensa del señor Rafael Dudamel. John Basquiat viene saliendo de una lesión y por eso no estaba de inicialista. Extrañar a Harold Preciado, cómo no, se le va a extrañar siempre pero ya no está. Y bueno, lo de Ángelo y lo de Teo es consecuencia del colectivo. Es consecuencia del colectivo. Si no funcionamos bien desde nuestro 4-2, desde nuestro 4-3, luego ellos van a estar muy aislados contra la defensa rival. Entonces, esto no es de individualidades. ¿Cómo se sale de este tipo de rachas negativas desde lo colectivo? Esto es cuestión de tener paciencia, esto es cuestión de tener un poco de conciencia de parte de los directivos y esto es un poco de tener jerarquía y verraquera por parte de esos canteranos. Porque hermano, no hay con más por el momento se le está dando la oportunidad y qué pena me da, pero ese Kevin Moreno de central no resuelve nada. Es que no resuelve nada y pone nervioso a Marcin. Es que mire esa jugada prácticamente, ese Pons hizo hoy la fiesta en los dos goles que marcó, pero ese gol que le hace pues, ese segundo gol, sí, Kevin Moreno, no papá, cuál señalar, qué jugada, ni qué nada. Es una jugada totalmente lícita donde simplemente le faltó tener otro tipo de cosas, jerarquía, jerraquera, mostrar, pero quedo preocupado yo porque hoy hubo, eso hubo una corredera fácil de atrás hacia adelante sin necesidad de pasar por el medio porque no había filtro de los dos recuperadores del Deportivo Cali. Leighton todavía le va a faltar, ¿no es cierto? Pero Balanta, hermano, ¿qué más podemos decir? Se ganó una amarilla, dígame, ¿qué más podemos decir nosotros? Y no, si ahí hubiera un jugador que se hubiera echado la responsabilidad, qué colorado y qué nada, y ahí estaría o Robles o sobre todo Balanta porque es que no miran a Robles, miran a Balanta, a Balanta lo han mirado con todos los técnicos, ¿no es cierto? Pero pues todos parecen que lo tienen de la misma condición creer en el bueno, ya eso, eso ni vaya, pero Leighton, ¿no es cierto? Ahí no se entendió nunca con él y ese no es el hombre para él. Seguramente si juega a Colorado se van a entender a la perfección, si se devuelve después del Cortuloa y lo deja ese señor Martán, nuestro amigo Martán, ¿por qué me saca la piedra? Yo hincha del Cali ante todo, yo no hincha del Cortuloa, soy hincha del Cali. En el caso de Ortega, pues la única jugada es la que todos sabemos, el remate ahí, el arquero que salva y entre otras cosas fue la única jugada clara de gol que tuvo el Deportivo Cali en todo el partido, ¿no es cierto? Porque no tuvo más, el Deportivo Cali no tuvo más. Bueno, Ángelo Rodríguez anda muy distante de Teo y el técnico tiene razón en lo que dijo porque andan distantes en ese remate. Habrá que esperar si viene el otro jugador que tanto quiere el técnico que es Máfra como lateral izquierdo, aunque Kevin Balanta le fue muy bien como lateral izquierdo, para mí fue el más destacado del Deportivo Cali. Y pensemos también de Ángelo, pues no podía pitarle el árbitro penal. Yo no sé, yo esa jugada, entre otras cosas, destinestrosa, yo no me voy a referir del árbitro, porque definitivamente no le va bien con el Deportivo Cali, hay jugadas raras, pero permítame, yo remato con esta. Uno tiene que ser justo también en la vida. El Cali no ha contado con la suerte que han contado otros equipos como el Tolima, como el Medellín, que han ido trayendo refuerzos y se han sumado de una. El Cali no ha contado con esa suerte. Los refuerzos que han traído todavía no están físicamente. Miren, Burdizo pues llega y yo creo que físicamente no sé si ya puede jugar el miércoles, pero páreme bolas, Leito todavía le falta, ¿no es cierto? Santiago Mosquera, hermano, ¿qué nivel? El nivel de él está mal físicamente me parece a mí. Es gran jugador. Claro, si ustedes lo analizan por el partido anterior en el estadio del Deportivo Cali ante Tolima, fue fatal. Si ustedes lo analizan por el partido de Medellín, terrible, y por eso salió del campo. Pero físicamente yo creo que va a dar. Físicamente él va a dar. Él va a dar. Usted me lo pone cuando juegue con John Vázquez. Va a ser bueno. ¿No es cierto? Y más adelante con Teófilo y con el jugador Ángelo va a ser bueno. Ahora, ahora, Teó ya no puede jugar el miércoles. Y además, déjenlo ya tranquilo. Déjenlo ya que cumpla sus fechas porque lo necesitamos frente al Tolima, ¿no? Para los dos partidos que tenemos de la Superliga, donde es lo único que yo creo que puede justificar al Deportivo Cali y devolverle la fe. Como sea, por penales, metido debajo de los palos, como sea, ganarle al Tolima a la Superliga en los dos partidos que tiene a partir del 9 de febrero con el primer partido, sería un golpe de opinión tremendo para Rafael Dudamel. ¿Y ustedes están de acuerdo conmigo o no? Esto va a ser cada día más complicado y se vienen momentos muy críticos porque la gente no aguanta más esto que está pasando con el Deportivo Cali, los impacientes. Pues yo sí aguanto y yo le creo al Deportivo Cali. Ah, que si viene a la Copa Libertadores le creo, pero trae refuerzos. Que Cristian Mabla es el lateral izquierdo titular que quiere Dudamel. Bueno, entonces que lo traiga y listo. Que es Rodallega. Pues hermano, traiga a Rodallega. El otro jugador, ¿cómo es que es? Bulich, Beltich, Beltich, ¿cómo se llama el otro? Bueno, que lo traiga pues, que los del Medellín dicen que era muy buen jugador. Listo, que lo traiga. Pero si no Rodallega. Rodallega la rompe, Rodallega la mete, Rodallega donde ha ido, ha hecho goles y ya fue campeón con el Deportivo Cali, hermano. Y una cosita que yo quiero decirles a todos ustedes. Golpe de opinión y hagamos fuerza que el Cali le gane la Superliga al Tolima. Ahí volvemos a levantarnos. Si le ganamos la Superliga al Tolima, el Cali vuelve otra vez a ponerse en ruta para pelear lo que quiera y si no, nos toca buscarla. Que hoy es el último equipo de torneo. Hermano, a mí no me preocupa eso. Dúdame él. Ya cogió al equipo de los últimos lugares 15, 10 y 6 y lo llevó al primer lugar. Un abrazo para todos. Chao. Tranquilos. Calmados. Tranquilos. Calmados. Tranquilos.